Y ya se prende. Hola. Hola, hola. 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 a test super chat alert por 10 dólares buenos días tengo a ser stream hasta la hora de almuerzo ah pero puede ver a bien necesito seguir practicando para para las guías pues jugaré un dota de heraldo hasta el almuerzo también y pero yo acabo de desayunar yo creo que almorzaré tarde o ya como a las 3 hasta 4 ayo gyrocopter brewmaster el gyro le gana al panda pero el problema ult viper ursa ursa benomancer me va a sacar la mierda ursa benji igual me hace como ganarle a un ursa siendo fuerte y tengo una línea desfavorable no es una buena línea creo la orquid me gusta mucho en esta partida es muy buena la orquid en este juego la última vez que hice stream novato te damos la bienvenida a la mango que es eso por qué no transmite por twitch si ya está desvaneando porque estoy probando youtube la última tras la primera transmisión que hice en youtube me fue bastante bien así que voy a seguir testeando youtube vamos a ver que también me va a intentar hacer un horario como como la mañana mañana tarde no y digamos que puedo hacer el moradito en la tarde noche estoy probando por qué novato tiene una imagen de un de mi cara que venga en la cabeza de un kirchner para no ¡Suscríbete al canal! 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 No, me gana, me gana Cualquier cosa La margen salto muy pronto El Viper murió al medio I'm under attack The dragon swings Oh, the bullshit If you play, I don't care I'll go there I'm not a B Dragon to the fray We cross swords I can't see Acá estoy más lenteado Profe, no vaya a hacerle caso De nuevo a Mandy XD ¿Está de acá? No, fue mi culpa, no fue culpa de a Mandy Va acá Te muerto de acá La verdad es eso Bien, está bien Puché a la línea, puché a la línea El Viper está perdiendo el medio Eso no es bueno Normalmente el Viper es abusivo Normalmente es abusivo Espera que saquen mi nivel 6 No voy a parar de cabeza Saludos, sí ¿Quién se llama el dragón? ¿Quién se llama el dragón? Ahora, peo, ahora El Viper está perdiendo el medio ¿Qué pasa? Largo Esaul No quiero No quiero No quiero Nozep No 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 ¡Suscríbete! y yo no le puedo pushar al orfe no sé por qué me arrepides ahí solo saca un stun y gana tu línea no tiene edificio pides edificios difíciles ¿qué hablas? la línea abajo ha estado ganada hasta que han rotado y tú te estás muriendo de fil en medio no sé que estás ladrando ya perdimos estoy muriendo porque estoy contra 5 en medio cuando la gente se empieza a pelear eso no es bueno te estás muriendo porque te estás adelantando hasta esta tier te estás muriendo te estás muriendo he visto tu juego por las bases he visto tu juego te estás muriendo te estás muriendo no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada no tengo un PP si me debería puta madre es tan goso bien ya tengo mirada quiero orfe es tan gato está sin vida ese bond se va a partir sin vida el otra está sin vida ¡Vamos! ¡El panda ha subido! ¡Están bien mierda! ¡Ah! ¡Ya me morio! ¡Mierda! ¡Faltación de cinco héroes! ¡No me jodas! 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 ¡Mierda! no Tu espalda La torre del medio está bajo ataque La torre del medio está bajo ataque A la mierda La torre del medio está bajo ataque A la mierda Armadura, mana, daño, velocidad Tu torre del medio está bajo ataque Tu torre del medio está bajo ataque La estructuras de radiante son fortalecidas Todo está bajo el medio está bajo ataque Tu torre del medio está bajo ataque Un momento de destruir mi armadura Tu torre del medio está bajo ataque Tu torre del medio está bajo ataque El Viper está en medio emo El Viper está en medio emo ¿Qué? El Viper está en su cuarto El Viper está en su cuarto El Viper está enfocada El Viper está enfocada ¡Ay ay ay! ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Puta madre! ¡Qué! Me fileteó en la base El Jairo está bien parado, tiene muy buenos items, el problema es la teamfight La Baja está bien parado, me da porgar Ahora Trable, no ta-ga, no El dragón se levanta, desde las lágrimas que tiene su alma ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Pala! no por supuesto ese panda me saca la mierda pp de panda abajo por las huevas el dragón se levanta el gyro si llega su bkb podemos ganar no es imposible pelearlo, no es bkb y satanic o bkb si quiera si no 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 si tu No lo vea el gruso. ¿Quién llamó al Dragon Knight? Por mi... Tu torre debajo está bajo ataque. Esto solo va a sufrir mucho. Tu torre debajo está bajo ataque. Me sacan nada más, creo. O yo me sacan. Si llego a mi Orkid cuando ellos empiecen a pushar Vier3, si es que lo hacen, defendemos chevere. Saga. Me sacan nada. Jairo tiene BKB. Yo tengo Ork. Hehehehehe. Hehehehehe. Swiftly. Dyer's structures are fortified. Oh, of course. Nooo. Nooo. Puta madre. No jodas. 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 Oh jodas. jajajaj No, todo salió mal Miren cara de palo Deja que hable Tu barra y tu barra están bajo ataque El Viper es bien cara de palo para declarar así Ese kill del urs fue mi culpa No, no debía intentar castear al Stun cuando él estaba viviendo Tenía que castear primera para cancelar Daga y de ahí meter Stun Tu barra medio está bajo ataque Miren cara de palazo el Viper Por si acaso no todos los juegos son iguales de medio En la que tengas que divear como simio hasta acá Tu barra top está bajo ataque Aunque creo que el Jairo sigue jugando Si el Jairo sigue jugando, yo voy a seguir jugando Porque está armado El Jairo sabe que no côté de�� mi Mira como me pega ese fandom Voy a habilitar esa opción que dicen de suscriptores Buenas Christopher, muchas gracias Christopher Voy a habilitar miembro Esa es la opción, miembro era lo que son Ah, sí, es miembro, ok Miembro está deshabilitado, vamos a habilitarlo Vamos a buscar una imagen J, no hay muchas imágenes buenas Aunque tengo por acá una que me puede servir Así que es ¡Suscríbete al canal! Voy a guardar el super chat, lo voy a modificar, el pandita. Tengo, creo una imagen. Ya, ya está habilitada la opción de miembros, cuando te haces miembro sale esto. ¿Qué tal? Ahora tiene que leer. Mostrar mensaje. Ya, ya está. Bueno, maldota. Todo el mundo está sacando panda, porque es fuerte el héroe en la fase de líneas y en general. El décano es muy fuerte. Debería sacar héroes más fuertes en línea para tener más impacto en el juego. ¿Qué hace aquí? XD. Stream, pues, ¿qué más? Estoy testeando la plataforma de YouTube. A ver qué tal es para hacer stream. Qué tan bien, qué tan mal me va. Y me fue muy bien la anterior transmisión. La primera transmisión que hice aquí en YouTube me fue bastante bien. Entonces, por eso estoy aquí. Porque quiero seguir testeando. En el moradito me va bien. Pero, curiosamente, me fue mejor aquí. No estoy hablando de espectadores. Estoy hablando de... O sea, ¿cómo lo digo? Me fue bien, ella. ¿Por qué las letras de Giro eran moraditas? No sé. No sé cómo hacen eso. Yo no sé nada de fútbol. Ahí sí me cagaste. Yo no sé que es un jugador de fútbol. Nada más. Gracias, Juan Zabala. Por esa... Por ese superchat. No dejaste mensaje, pero igual te agradezco. Y gracias a Darkness. Uno, dos, tres. ¿Cuándo vuelves a Pucuelpo otra vez? ¿Cuándo me inviten? No creo volver, la verdad. Porque ya conocí Pucalpa. Los lugarcitos más importantes. Así ya los he conocido. Voy a seguir viajando por otros lados. ¿Por qué tantas derrotas últimamente? A ver. El DK, el Viper, en verdad, me parece que... Jugó mal y se puso emo. Esta partida del Puc, en verdad, era una partida muy difícil de Puc. Porque yo piqueo Puc y del otro lado el HC tiene el last pick. Y me las piquean Monkey King y me ganan la línea por obvias razones. Muy aparte de eso, mi medio pierde brutalmente. Y terminamos perdiendo la partida. Esta partida del Centauro había... Sí, fue lo mismo. De otro lado, el Pangu era el medio. Y jugó mucho mejor que mi Ember. Y tenía un counter pick que era el Timber. Entonces el Timber en todo momento me puede matar. Porque es Timber, pues. Es fuerte contra ese esfuerzo. Entonces, mi pick no era tan bueno. Ah, esta partida del Tide. Esta partida del Tide. ¿Por qué he perdido? Ah, para hacerle caso al pantalón. Él me dijo, saca la barra. Y saqué la barra. Y la barra terminó siendo una mala compra. Y al final no hice nada. O sea, no hice más de lo que podría haber hecho. Malas decisiones. Malos players. Más o menos, ese es un resumen. Don Cangrejo no cambia. Gracias por esos 4.000 cop. No sé cuánto vale. Pero gracias. ¿Quiénes te enseñó por Discord? Cómo escuchar música con cop y sin acelerar mientras haces el tiempo. Pero estoy jugando, P. Codicia. Bueno, ahorita. Quieros están fuertes en off. Ya no hace guías para senda lateral. Estoy practicando, P. Yo, este, me he ido de viaje como una semana. Oh, y tengo que piquear. Lateral, segura. Central, support. Me he ido de viaje como una semana. He dejado de jugar. Y, obviamente, al volver de viaje no voy a estar jugando bien. Por eso estoy... Y justo hubo el tema del parche que baneaban a los smurfs. Entonces, ya no podía hacer guías en cuentas más bajitas. Así que, todos los profesores empezaron a hacer guías en sus cuentas principales. Primario, segura. Y yo también, P. Y yo estoy jugando un poco... No estoy jugando tan bien como debería de jugar. Por eso es que estoy ganando tiempo con los profesores hasta que yo me recupere. Ya en un par de días, ya más o menos yo voy a estar haciendo las guías. Por eso ando jugando full. Respeta el profesor de mi party. Ahora le fedean. ¿Quién es su party? Sí. Cinco segundos remaining. Gracias por la foto cuando visitaste Dragónet. Estaba decente el Land Center. Quería testear eso también. Vamos a sacar videos. De hecho, con Anto vamos a sacar un canal de YouTube. En donde... Creo que es Legion, ¿no? Con Sky. En donde vamos a hacer videoblogs, pues, de los lugares que vamos conociendo. Y por ahí, creo, en una parte del video sale Dragónet. O va a salir Dragónet. Ah, su Legion contra Lion está bien, pero Legion contra Griso no sé qué tan bien esté. Vamos a probar la Legion. Gracias, París, por... ¿Por qué es? ¿Cómo se llama acá? ¿Por qué? Por ser miembro. Ahora es un miembro. Me sirvieron mucho sus guías. Más que nada la mentalidad hay que tener de enfocarse en el juego de uno. O sea... O sea, las guías son más que nada para... Tener una buena mentalidad. Ser tóxico... Todo está bueno si quieres ganar. O sea, puedes ser tóxico, pero tienes que ser muy bueno. Si en verdad eres muy bueno, tranquilamente siendo tóxico o no, puedes subir tu medalla. ¿Naga Siren contra Legion Commander? A ver... Juegazo de BKB. Cualquiera muere, creo. Magic. Magic. Hacha. Stat. Dos hachas. Facebook. Frazalete. Facebook. Stal Ring también me parece bueno. Mmm... Stal Ring. No me parece malo, Magic. Oh, miembros. Donde hay miembros, ahí está. Está mego. Sí. La batalla es nuestra. Prepares para batalla. La victoria es asegurada. Esta es en la caja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Aquí no tapo el mapa! Porque sé que la gente de mi media saca estas medallas Casi no ven streams en YouTube Así que no me van a pantalear ¡No me van a pantalear! ¡No hay tiempo todavía! ¡Dempleo! ¡Dempleo! ¡A mi camino! ¡30 segundos para desplazar! ¡Immediatamente! ¡No todavía! ¡Qué maldito! ¡Oh! ¡Machie! ¡Oh, ni siquiera ganó la Bounty! ¡Machie! ¡Grimson tiene tercera! ¡Layon tiene en peligro! ¡Ves 4! ¡Layon tiene 5! ¡Voy a hacer unas Facebooks! ¡Bien! ¡Hola, profe! ¡Aquí salveme a retirar el DOC! ¡Agradezco sus guías que me ayudaron a salir del infierno que es Herando Ancestral! ¡Éxito en todo, profe! ¡De nada! ¡Gracias! ¡No! ¡Puta madre! ¡Fallé, huevón! ¡Este Lion está muerto! ¡Este Lion está muerto! ¡Es su culpa! ¡Está muertísimo ese Lion! Bueno, igual se murió Puta se va a morir Ah, me falta armadura Si te insistas. Blanking. Mierda. 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 Profe a los tiempos saludos. Cuídese. William de la Cruz. Me suena. William de la Cruz. Oh no. Muchas gracias William. No sé si te conozco. Pero gracias. Que buen kick. Que buen kick. Mierda que es larga mierda. Muere nomás. Así que las piquea de Naga para perder la línea. No pecauta. Osea el pick de Naga es bueno. Si es que la partida se hace larga. La segunda habilidad me sirve más. Mierda. Mierda. Si soy el mismo de EGB. ¿No lo haces? Claro P. William de la Cruz. Me suena P. Muchas gracias William. Ya me acordé de ti, ya. Gracias, gracias por el apoyo No creo volver a Facebook La verdad, esa plataforma Me da mucha cólera a veces O sea, no puedo decir que YouTube Es este Así Hasta que tú digas hermoso Porque, no sé Todos comentan cosas chéveres Siempre hay uno que otro medio rarito Comenta huevadas Pero es normal, ¿no? Creo que Facebook son peores Profesor, ¿qué support considera que puede hacer el Dota? El Skype El Skype El Shama No sé por qué normalmente juegan Los Boosters Para jugar suport Porque tienen mucho impacto En la partida Pueden hacer muchas cosas Solear enemigos, escuchar solos Armarse brutalmente Ganar su línea Voy a sacar esto Y de ahí a Voy full paladada ¡Viva! ¡Felicidad! ¡Viva! ¡Felicidad! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos al Facebook! Yo me acuerdo de la gente que... No sé, Peque... Que medio llamó mi atención, ¿no? Ya me morí ¡Ah! 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 ¡Qué chucha! ¡Fratación de cuatro héroes! ¡Pá la mierda! ¡Ahí tape tu fratación! ¡Ah! 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 ¡No es tiempo todavía! ¡Ah! ¡Ah! ¿Otra vez? Malcriado este lion, muy malcriado Siento que este Sol Ring fue una mala compra, mala inversión de oro No me sirve lo suficiente, hubiera sacado Daga antes El Sky también, ya estaría trabajando para el nivel 6 Tampoco es el fin del mundo Esa naga está bien un huevón Oh no, otra vez Otra vez Mierda Cuatro héroes de nuevo Está bien Mensaje cancelado ¿Qué habrás dicho, P.Marcus? Velocidad, mida Equilificación de daño mágico Velocidad Péjalo, mierda Entra a Youtube y te prefiero a Youtube Es más fácil de ver y más sencillo para enviar donaciones Atentamente a su causa armando este banquito En el morado es un poco más complicado enviar donaciones Es un poco más complicado enviar donaciones Muere basura Sencillo Mayas Nah, mayas apesta Muchas gracias Armando No, perdí un creep No estoy listo Absolutamente Vamos por acá A ver, capaz encontramos No, 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 abajo, abajo Es mejor El primer Para tomar medio Puta madre Ya que chico Ok, que los vayan a pusear Yo voy a joder abajo No es hora No es hora Sí Ahora si debo ir Ya que chico Ya que chico Abajo me pueden joder Tal vez No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no P*** Cualquier cosa Mala dagueada Mala dagueada ¿Por qué tiene yo la piedra? El motero está acá Ok No, no, es copia ¿Pero que se smokee? ¡Berehill! ¡Berehill! No está tan mal este sorgo Me da mucha mana para farmear y matar No estoy listo Estoy listo ahora No puedo demostrarse en medio El Lion Tan valiente Tan valiente, tan imbécil Shadowfin casi BKB No estoy listo No estoy listo No estoy listo Tacticamente Si dudo por un momento en usar BKB Me voy al piso Y acá pueden un ward Yo voy Puede ser peligroso Puede ser peligroso Tiene vaga el Lion No estoy listo Parece que es Shadowblade La Naga Siren está en top lane todo el tiempo Parece que es Shadowblade Técnica con un fuerza Técnica en el lato Técnica No hay tiempo todavía El Razor no es tan bueno que digamos El Shadowfin también Mucho Throw está haciendo Bien, mierda Es más mal, la Naga también es igual de caca De nada La Magic ya perdió mucho valor No estoy listo No estoy listo No estoy listo No hay tiempo todavía Simplemente No hay tiempo todavía Otra vez frío Creo que voy a jugar a Million No hay tiempo todavía No hay tiempo todavía Creo No hay tiempo todavía No hay tiempo todavía No hay tiempo todavía No sé por qué pensé que tenía Mayas Mi Jolnir, mi Jolnir, mi Jolnir Acá contra Naga No, no necesito mi Jolnir Algo que me dé vida Sin gacha, rotos Pero un rascal Sin huevadas, este ítem no es malo Mucho control mágico Este Primal baja mucho Ah, hay que necha Si, 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 si Si, 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 si ¡BENTA Miami! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es la verdadera naga? ¿Qué está haciendo ahí el show? ¡No! ¡Ay, qué imbécil! No pensé que te pelea tan rápido Esto es malo, creo ¡Asegura! Mucha magia ¿Cómo le fue su partida con DK? Una mierda, perdí al tope ¡Muy mal! ¡Ay, no hemos hecho ni un rushack, ¿no? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Engaging! ¡Your top tower is under attack! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! nuestras top toweroo están under attack! ¡Ahh! ¡if us명이! ¡Nadea! ¡Locada! ¡Para banca la amor sagt casa! ¡Ah,這是 no! ¡Suscríbete! 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 ¡Noooo! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a la mierda se fue al el duelo? se fue al el duelo 38 de daño silenciado, aturdido, o sea contra bueno acá ahí voy y el tercer espíritu chingy La mierda, ¿qué es el futuro? No hay tiempo, no hay tiempo. Siendo bien sinceros, una pipa me hubiera servido también esto, aunque creo que no me compete jugar pipa, o sea, la competencia del bounty, a mí no. Sí, se murió a la nada. No hay nada. Vamos por los megas. No hay nada. No hay nada. No hay nada. He largado porque he jugado poco más. No hay nada. 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 ¿Vos estoy tuyo? No hay nada. No hay nada. No hay nada. puse bkb con duelo mucho se confió tres duelos cancelados eso no importa nos pareciera que no me han escuchado el motivo por el cual se largó el juego porque muerto no ha sido por eso tal vez una que otra motivo fue porque jugué mal el mapa o no lo jugué también jugaba bien lo jugaba mal al final es las que juegas mal se convierten en muertes y por más que has jugado bien al inicio y mueres después hechas todo a perder o sea no se termina de ahorcar al enemigo enemigos para más ítems complica un poco más el rey sores de nada ni cagando es el da puede ser de nada está muy contraria de este parche en general los héroes de ilusiones los héroes de ilusiones los han castigado porque han bufeado ítems que son buenos contra copias porque veo mucho green porque está bufeado deje su yape el youtube se come la mitad de sus naciones solamente porque estoy en crisis voy a dejar mi yape hoy no tengo plata en yape o sea no estoy en crisis pero mi yape está vacío pet está abajo dónde está mi código este debe ser mi código de yape déjame escanear si ese es mi yape 500 o y está abajo dice si ya tenía 500 o en mi yape últimamente he estado haciendo gastos muy fuertes yo no voy a comer nada yo no voy a comer hasta las 3 de la tarde hoy tengo 3 yape 400 calle está vacío de donde sacas 400 10 céntimos 10 céntimos un sol pero acá hay 5 soles 2 a 1500 que asco el tío kovic xd Gracias Eric Anthony ¿Me fue de Twitch? No, estoy haciendo stream en YouTube Porque me fue bien la otra vez Gracias Franz Fernando también Mijail Un saludo para mi Germa Lazara Saludos para Lazara Nilton Un saludo prozor Saludos José Luis Para tu pancito, gracias Kevin Walter, un saludo A Next Ah, no voy a lampear Un saludo a Next Server Music 100% P Saludos para Next Server Music 100% P Creo que no me estoy olvidando de nadie Gracias Undyne Slark Hirocopter Race Pujano Quero WTF Gyro medio Mierda A que sacaré a mi hija Es zombie Zombie Master Peace Master Muerto Peace Master Ahora sí Muerto No juego normalmente el mismo Es un héroe muy Trikat A la mierda Cuatro yapes más Un sol 80 céntimos Un sol 10 céntimos Un saludito Voy a dar mi examen de estadística Saludos Gabriel Leo Vega Suárez Gracias Fabricio Y Juan Carlos ¿Por qué me has dado? ¿Cómo me dijo? Un saludo Juan Carlos Gracias La muerte del DAD Este Dota no es de Vanguard Este Dota es de Cetro La pipa es muy buena Es súper mágico Artengo Se trove que a ver Esto es mucho A ver La pipa La muerte es magia y magia La rica B y el Cetro son buenos La daga también He visto un video O un tariff De la estren de Saber Life Jugo perfecto Su Beast Master Perfecto Perfecto Perfectísimo Jugo su Beast Master Aquí hacer Dominator No me gusta tanto Bloodsport La batalla empieza Unleash 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 Regalaré una tarjeta de stream De 10 dólares Lleguemos a 2k de likes Compartan Y lanzaré el código En este chat El ganador se etiqueta En el Instagram En el Instagram En el Instagram Ok Normal Estoy de acuerdo Yo lo comparto William de la Cruz Por si acaso Es firme Él no florea No es mentira Lo que él dice Yo lo conozco Mi cagano Me va a ganar La muerte del DAT El zombie no tiene curas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El zombie no trae curas Y gana la línea WTF Me dio Me tiró bomba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh... Me fue bien el Youtube Por eso estoy acá otra vez Creo que debería empezar a stackearme Es el ratazo Que a partir de la siguiente wave Voy a empezar a stackearme Porque esta línea no la voy a ganar Pero debería de farmearla Mierda mi chanchito Para mi stacke Ok a partir de otro minuto voy a stackearme Ok Radiant's courier has been killed Radiant's instructions are fortified ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Puta madre! ¡El zombie de mierda! Debería salir mucho más farmeado de esta. 6 6 7 8 8 9 10 9 10 12 17 18 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué tupearon todo? Adiós. 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 Ah, el 2 que era score In่ mysteries Bueno, te estimulo Conår over Las . Who spoil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pipa! ¡Puede ser! Puede ser, puede ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pregunta es, ¿dónde tenía ambición? Si yo tenía doble watercoli, ¿no? Ah, puta, otra vez me olvidé, Williams, de prender, este, de comunicar en el Instagram que estaba haciendo stream. Siempre me olvido, no tengo la costumbre de decir eso. ¿Cómo defendemos eso? No, no es eso. No, no es eso. Si hubieran mirado mi stream, no tendría warg. Tengo muchos wargs en el mapa. El problema de esta partida son dos. ¡Oh, Dios mío! Eso fue increíble. En el sentido de que hubiera aprovechado mucho más los recursos. Por ejemplo, el fuego que me estaba haciendo stack aquí, cuando yo lo estaba haciendo y lo hizo mal, debí mandarlo a hacer stacks acá, cosa que yo ganaba más niveles, hubiera estado bien en la línea, solamente tenía que farmear. Me hubiera llevado esto, hubiera llevado esto, hubiera estado armadísimo, a pesar de que teníamos un gyro medio con cetro, ¿no? Y de puro daño. A pesar de eso, hubiera podido ganar el juego, pero como no saco mucho Beastmaster, porque me parece un héroe demasiado pato, porque es demasiado fuerte, o muy completo. No sé, simplemente no lo hice, o no lo hice muy bien. Voy a jugar una partida más de Beastmaster, lo voy a hacer a piquear. Y me dejan, ¿no? ¿Qué hace el cetro del Beast? Tambores, ¿no? Tambores que curan hace daño. Es que, ¿cuál es el problema de que... Pareciera que se meten a mi jungle y me matan, ¿no? Cuando hay stacks y todo. Para empezar había un warg. Entonces, nos estaban viendo stackear. Lo segundo, es este... Que no hay nadie haciendo presión en líneas, ¿no? Porque el Slard está farmeando creeps en jungla. El gyro está pegando creeps también en jungla, porque perdieron línea del medio, porque puta, huevón, jugó como un imbécil. Y entonces, como no hay presencia en línea, lo más normal en una medalla inmortal es avanzar en su jungla y empezar a comer el campamento enemigo. Es lo más normal del mundo. No es que sea puta porque me están pantalizando. Muy común. Muy común. Bueno, sostille. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi transición de ítems y todo eso Yo pude haber ganado esta partida solo Pero me faltó hacer muchas cosas bien Me equivoqué mucho en varias cosas Pequeñas pero importantes ¿Cuántos somos ahorita en el stream? No puedo fijarme Ah no, sí, 1200 Está bien Ahora se hace stream en YouTube Pues la plataforma paga bien Al menos el poco tiempo Que es la transmisión anterior que he estado Me pagó bastante bien, así que Vuelvo Ojalá nunca lo desbaneen de Twitch Para tenerlo siempre en YouTube De hecho yo ya no estoy baneado en Twitch Estoy acá por voluntad propia Porque estaba en mis planes Hacer stream en YouTube El detalle fue que cuando me banearon de Twitch Se adelantaron mis planes Y tenía que testear la plataforma Y la plataforma de YouTube está buena Radiant Team Pick A ver Top 2 Top 44 Este no jugó mal el DHC Debe serlo Te voy a otra vez Ah, me llegaron más yapes A ver Gracias por esos yapes César Sebastián Si no lo dejan piquear off ¿A qué otro rol idea al que falte? Chaddy Justin Paredes Un saludo Muchas gracias por las guías Lo quiero mucho Gracias Chaddy Gracias a ti por el sol Héctor Adolfo Un saludo profe Chupetín Sigo esperando el sorteo XT ¿Cuál sorteo? ¿Sorteo de qué? Pero gracias por tus 5 soles Estefano Estefano 40 céntimos Gracias Luis Alberto Prado Quispe Pasamos remorado Arroz con leche Combinado No, no Combinado No me gusta O sea, me gustan los dos Pero combinado es excelente El tío COVID-X de otra vez El tío COVID-X de otra vez Así nomás de asado 20 céntimos Bueno, gracias Taser, Venomancer, Tuscar, Shaker Ya Otra vez HC para el rosadito Necesito moderadores Aquí en YouTube ¿Ah? ¿Algún fiel Que yo pueda reconocer Que haya sido mi moderador No Que es que sea de mi confianza Para yo darle moderador ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? ¿Cuál bolsa? No veo nada Pasa, pues Ya, pasa ¿Esto es Vanguard? Yo, yo, yo Quiero Yo, yo, yo Pero eso no es suficiente Decir yo No es suficiente Nadie de mi confianza Pari No te conozco tanto Pari No sé quién eres O sea, eres un Un miembro Pero no 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 te tengo tanta confianza A menos que me reveles Tu identidad La cual debería De reconocer Curier Dota 2 Hola, profe Ya, Curier lo saco Pero nunca he hablado Con él Ni nada Peor Invoker Draw Este es un Dota de Dominator Me parece Sí, el Dominator Aquí Voy Voy, voy, voy 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 Y es la sal Oh, corte Va, ceniza No sé qué tan buena es No sé qué tan buena es No sé qué tan buena es Moderador No, pero vean Razones Yo soy el Brian Puedo poner orden Su chat Ah, subrayan No sé Yo voy por allá Por los conos Y no veo orden Te diré Así que no Si no hay orden Por allá No creo que haya orden Acá Claro Va a estar Este Cobrando cupo Por desvanear gente Y no me puedes Altegar todo Brian Best Núfsen 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 Tío Cobb No me eres Basura Tío Cobb No me eres Cómo Bajo 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 Núfsen Y no me eres No me eres Ex Cómo Bajo Bajo Deja Bajo Debido Subtítulo Bajo Quase Y no me eres Bajo Uares ¿Qué haces, sonsonazo? ¡Estoy bajo ataque! ¡Ya! ¡Pégalo nomás! ¡Que nega mierda! ¡Mierda! ¡Me to pegando! ¡Mierda paliak trip! ¡Me to pegando! Lato, lato El pool Ay, no hice bien el pool Puta madre Oh Gracias por volverte miembro ¿No te estoy mejor, yo? Ay, ay, ay Ay, ay, ay This way Yes Déjame Ay, se murió la droga Ah, madre Yo no tengo No, no No, no 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 Te pego abajo el Venom Ahora P Obusivo porque está el Venom Esto va solo De nada, profe Gracias a vos por las guías FWP ¿Qué? Gracias a ti, Lord Layer Estaba un poco concentrado en este partido Ahora sí vamos bien Está abajo, el Tufer va a volver Aperto ¿Vale? ¡Apollo! ¡Basta! Es demasiado agresivo ese pollo. No te ves. ¿TBают, chicos? ¿TBают? No te ves. No me dijes nada. ¿Por qué no me ponen 200? ¡Oh, esa tiró! Todo salió mal ¿Por qué hay tanto stack En el triángulo? ¿El ladrado será? Yo tengo puntos en Hs No tiene eco, no tiene eco No tiene eco Valor ¿La bandejas de la bandejas? No tiene eco Sí Es un beso Sí Sí No es lo que hay Bueno el deserto es offlane el deserto es offlane oh mierda me preocupa mucho los ancestros no se que vamos a hacer ahí no tengo hachas profe como ve a lax este parche lo bugearon un poco el deserto no es la gran cosa gracias el deserto ¡Hack1! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Muere! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la batalla! Y poder ganarnos una teamfight si nos juntamos Nada de rey de bala ¡Suscríbete! Ya, si llevo a mi pipa sería excelente ¡Nafse! ¡Suscríbete! 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 Voy a seguir haciendo streaming en Twitch. Solo que estoy intentando probar YouTube también. No, 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 no. No, 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 no. A ver, pues ahora que nos maten. Es más, yo voy a sacar Trinson, m***a. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!